Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Bueno, según se recuerdan los que nos siguen de un modo constante, hemos finalizado la semana anterior una serie de presentaciones sobre el yoga y la psicología. Lo que faltaría y lo que vamos a completar ahora en esta serie es sobre la manera en la cual el yoga nos puede ayudar a superar algunos problemas que la psicología las trata de resolver porque así como ya espero que se han dado cuenta, la psicología se refiere más a la parte psíquica del ser mientras que el yoga trata de resolver los problemas desde un nivel más profundo, desde la profundidad de nuestro ser, es decir, desde la dimensión fuera del ego y vamos a ver ahora la práctica yoga, cómo puede resolver de un modo natural varias desarmonías psíquicas. Considero que son muy importantes estas informaciones porque de este modo, de hecho, completamos el retrato de los aspectos relacionados al yoga, a la psicología y al intento o la preocupación de tener una vida mejor. De este modo no significa que ya se resolvió, solamente queremos dar algunos aspectos generales sobre este asunto. Evidente que la profundización, la práctica directa va a ser la que nos puede presentar de un modo más claro estos aspectos. Y es significativo que un pensador occidental, hace algunos años atrás, unos psicoterapeutas del occidente, vinieron con la idea que por el hecho que algunos seres humanos que se deciden a hacer los primeros pasos en un camino espiritual presentan algunas desarmonías psíquicas que son fáciles de resolver, ellos sugieren que tales seres humanos tendrían que abordar una forma de psicoterapia y después que la terminan con éxito, tales seres humanos se podrían en un camino espiritual auténtico o podrían empezar a practicar yoga. A tal propuesta, unos yoguis de la India respondieron que en el caso de todos los que están aptos para practicar Hatha Yoga, tal psicoterapia no es para nada necesaria. Unos de ellos mostraron que en el caso de un ser humano que está apto para empezar a practicar Hatha Yoga y que está dispuesto a hacer esto, entonces cuando ella o él comienza a practicar Hatha Yoga y se engrana así como se debe en este camino, él logra después de un modo gradual armonizar mucho de los aspectos de su ser que tienen que ser equilibrados y unificados en el marco de la totalidad de su ser. Dichos yoguis de la India dijeron además que cuando un ser humano empieza ya a practicar Hatha Yoga en algún estado del espíritu y practica después las varias técnicas que aprende en la sala e incluso en la casa, tal práctica de las técnicas yoga clásicas que son combinadas con los métodos específicos del sistema Hatha Yoga hacen después que aparezcan varias transformaciones benéficas tanto al nivel del cuerpo como al nivel psíquico e incluso al nivel de la mente que tienen la naturaleza de asegurar una armonía progresiva gradual que hace a la vez que aparezcan mejoras significativas del estado de salud en la medida que aquel ser humano se confronta ya con algunas afecciones o perturbaciones orgánicas menores y después se observa que la gran mayoría de aquellos problemas de salud como también algunas disarmonías psíquicas se resuelven gradualmente y aparecen considerables mejoras del estado de salud. Finalmente los que practican así como se debe de un modo perseverante los métodos específicos del sistema Hatha Yoga combinados con otras formas de yoga como serían Karma Yoga, Bhakti Yoga, Lae Yoga, Mantra Yoga logran después de algún tiempo resolver totalmente los problemas de salud y más que esto en su ser se instala un estado constante de bienestar, de ánimo y se aumenta de un modo considerable la confianza en sí mismo y la alegría por vivir. Y en conclusión aquellos yoguis de la India mostraron que la práctica del sistema Hatha Yoga combinada con otras formas tradicionales del sistema yoga ayudan a los que practican atentos y sistemáticamente el yoga a resolver de un modo natural y armonioso los problemas de salud que presentan al comienzo cuando se engranan en este camino y a la vez de este modo se resuelven las varias disarmonías psíquicas que existían eventualmente en el caso de unos practicantes antes que ellos se engranen en el camino de la práctica Hatha Yoga que es combinada con otras formas de yoga y sobre estas formas también yo les recomiendo que escuchen los primeras programas de las primeras emisiones de nuestro programa porque hemos explicado más aspectos sobre las varias ramas del sistema yoga. Ellos dijeron que después de dos o tres años de práctica yoga correcta y perseverantemente hecha hace que aparezca una transformación gradual en varios niveles del ser humano que practica yoga tanto en la casa como en la sala así como se debe. Y vamos a ver ahora que tiene que hacer de un modo especial un practicante yoga que elige practicar yoga en el marco de una escuela auténtica de yoga como por ejemplo bueno es nuestra escuela y más que esto aspira a armonizarse de un modo gradual en los niveles de su ser y a la vez se orienta a curar de un modo perfectamente natural los eventuales problemas de salud que ya tiene. Y nos atrevemos a esperar que a través de estas menciones que ofrecemos a todos tanto a los practicantes yoga principiantes como a los practicantes yoga de los años avanzados que los vamos a ayudar con algunas clarificaciones suplementarias a mejorar la práctica de los métodos yoga y del Hatha Yoga que se le pone a disposición de un modo gradual y eso va a contribuir esperamos a una mejora de la práctica yoga diaria. Y en la eventualidad que en el caso de unos de ustedes los que escuchan los que ya han empezado a practicar yoga como también los que todavía no han empezado a practicar yoga existen disarmonías psíquicas que presentan para ustedes reales problemas y señales de pregunta o los hace confrontarse más o menos que algunos problemas internos es necesario recordarle en esta ocasión que nunca ninguno de ustedes tiene que perder de la vista la fuerza transformadora, armoniosadora e incluso curadora de la intención clara firme y que es después manifestada de un modo constante. Y les recordamos que tal intención que manifiestan a un momento dado con una gran fuerza desencadena después en su universo interior un proceso de resonancia oculta benéfica que así como van a poder darse cuenta en tiempo hace que aparezca y que se manifiesten reales milagros que hacen que especialmente en el caso de los principiantes los van a asombrar y después los va a encantar. Como consecuencia entre un yogui que previamente no formula una intención fuerte, clara y firme y un yogui que una por una cada vez va a hacer eso la manifestación de tal intención es lo que hace que aparezca una considerable diferencia. Mencionamos que las intenciones de este tipo tienen que ser manifestadas una por una porque en la medida que la intención manifestada hace que aparezcan milagros grandes o chiquitos en nuestro universo interior y resuelven totalmente lo que hemos intencionado resolverse después cuando ya nos hemos convencido de la fuerza terrible, misteriosa, de la intención vamos a poder después que hemos resuelto plenamente algún problema interior que era para nosotros muy urgente vamos a poder formular una vez que la intención dio resultados excepcionales en la medida que constatamos que los efectos nos dan el derecho de decir que el éxito en aquella dirección fue total vamos a pasar después a formular otra intención que se va a orientar para resolver incluso a través de la intención manifestada de aquel problema en su modo prioritario que se encuentra en el segundo lugar después del primer problema prioritario que ya lo hemos resuelto tanto a través de la intención que hemos formulado en un momento como también a través de la práctica atenta y sistemática pero perseverante de las técnicas y de los métodos yoga que los asimilamos uno por uno y vamos a tratar especialmente cuando practicamos solos con el absoluto, con Dios en la casa a insistir sobre aquellas técnicas, posturas corporales o métodos que los aprendemos y que en la base del estudio previo de los apuntes, de los materiales impresos de yoga que por ejemplo en el marco de nuestra escuela se ponen a la disposición vamos a realizar de un modo predilecto lo que más necesitamos en la actual etapa de comienzo en la cual nos encontramos por ejemplo, si sufrimos de alguna forma de úlcera tratamos de practicar entonces cuando practiquemos yoga en la casa la técnica o las técnicas o las posturas corporales asanas en cuya teoría hemos descubierto que tiene efectos curativos para la úlcera de la cual sufrimos procediendo de este modo y realizando de un modo sistemático especialmente aquellas técnicas que nos ayudan a mejorar e incluso curar algún problema de salud después de algún tiempo vamos a constatar que aparecen importantes efectos de mejora que nos van a motivar plenamente y nos van a hacer aumentar el entusiasmo y después de algunos meses no se excluye la posibilidad de constatar que nos hemos curado totalmente de la úlcera que teníamos y a la vez de este modo no será más necesario utilizar utilizar realizar un costoso tratamiento alopático veremos por consiguiente que para nosotros será posible hacer ahorros sustanciales financieros practicando yoga con la intención firme y clara de curarnos uno por uno los eventuales problemas de salud con los cuales nos confrontamos queremos mencionar que la hierarquización de los problemas de salud que tenemos y que intencionamos resolver uno por uno es muy importante con respecto al proceso de curación de un modo totalmente natural no tenemos que perder de vista que en paralelo con las técnicas yoga y los métodos yoga que seleccionamos como los más adecuados para curarnos de algún problema de salud que nos confrontamos es a la vez posible arreglarnos para curarnos cuanto más rápido incluso la alimentación y más que eso es posible realizar diriamente un tratamiento fitoterapéutico que lo vamos a poder obtener desde un médico fitoterapeuta que nos puede ofrecer según la enfermedad que queremos curar la receta a base de plantas que vamos a tratar de ponerla sin tardar en aplicación por eso sería necesario tomar cuatro veces al día la mezcla de plantas molidas como polvo muy fino y en el caso en el cual a veces no disponemos del tiempo necesario para mantener la mezcla de plantas debajo de la lengua así como se nos indica podemos como excepción tragar dicha mezcla de plantas bajo la forma de polvo con agua después de que previamente fue masticado por lo menos entre 3 y 5 minutos con mucha atención justamente como cuando masticamos un panal de miel es importante tener en cuenta que en el caso en el cual van a actuar de este modo sinérgico para curarse de un modo totalmente natural de los problemas de salud con los cuales se confrontan van a observar que de este modo las chances de mejorarse e incluso de curarse van a aumentar considerablemente y más que esto se van a poder curar totalmente en un periodo de tiempo corto vamos a ver ahora en la misma dirección algunos consejos para ayudarlos a resolver a través de la práctica yoga algunas disarmonías de una naturaleza psíquica antes de todo es necesario hacer un análisis sincero atento y lúcido con respecto a los aspectos disonantes de una naturaleza psíquica que nos caracteriza finalmente tenemos que reconocer que nos confrontamos con algunas disarmonías evidentes tanto para nosotros como para los otros y que están relacionados a la esfera psíquica con esta ocasión nos vamos a analizar de un modo retrospectivo y vamos a concientizar los estados de ira los estados de celos, de timidez, los pedidos infantiles que las formulamos con respecto al ser amado y los eventuales estados de este tipo porque los estados que los mencionamos anteriormente fueron de hecho algunos ejemplos generales orientativos al final de este análisis sincero y cuanto más objetiva sea la intención de la cual les hemos hablado anteriormente tratamos de fijarnos alguna meta benéfica, constructiva que de un modo global se va a orientar a la eliminación gradual de estas disarmonías psíquicas a través del despertar y la cultivación en nuestro universo interior del opuesto benéfico de los estados desarmoniosos que por ahora nos caracteriza y vamos a repetir esta idea que a través de este modo nosotros nos vamos a fijar alguna meta benéfica, constructiva que de un modo global se va a orientar a la eliminación gradual de estas disarmonías psíquicas a través del despertar y la cultivación en nuestro universo interior del opuesto benéfico de los estados desarmoniosos que por ahora nos caracterizan ante la necesidad de inspirarnos vamos a poder utilizar un diccionario de antónimos para descubrir cuál es el opuesto benéfico que es necesario despertar y dinamizar en nuestro ser para hacer que se esfumen los estados desarmoniosos que previamente los hemos identificado y es también necesario retener que un practicante yoga, incluso principiante aunque es de algún modo consciente de su madurez y de las disarmonías psíquicas que lo caracteriza por ahora especialmente en la etapa de comienzo puede y aún es necesario que se oriente desde el comienzo hacia la meta de una transformación radical y estable que tiene que situarse más allá de una simple mejora del ego, ahamkara incluso si este proceso de transformación dure 3 o 4 años en el caso de unos, 7 u 8 o 9 años en el caso de otros 12 incluso 15 en el caso de los lentos es esencial que no perdamos de vista que todas las transformaciones definitivas que las vamos a realizar van a permanecer después como nuestro tesoro que nos va a acompañar en el mundo del más allá entonces cuando vamos a dejar definitivamente este mundo en el momento de la así dicha muerte para cada uno de nosotros es claro que solamente entonces todos los esfuerzos que hemos realizado nos van a hacer de una inmensa utilidad en el mundo del más allá más exactamente en el universo astral y más que esto van a asegurar para nosotros un lugar adecuado, benéfico o por qué no paradisiaco que nos va a recompensar plenamente los esfuerzos fructuosos que los vamos a realizar entonces cuando nos hemos encontrado en el mundo físico y con respecto a la existencia en el mundo astral que sigue después que dejamos para siempre este mundo a través de la así dicha muerte existen hoy en día muchos testimonios significativos profundamente emocionantes que prueban que de un modo cierto existe vida en el universo astral que sigue después que vamos a dejar para siempre este mundo en el momento de la muerte entonces cuando empezamos sea solo en el primer año la práctica yoga tenemos que ser interiormente abiertos a empezar después de un periodo de práctica yoga incluso meditar, incluso rezar y es también esencial proponernos desde el primer año del curso a seguir un programa para revelar el sí supremo atman es también constructivo para nosotros ser cada vez dispuestos a decir sí con respecto a todo lo que es benéfico, sublime, puro, verdadero y divino es también muy bueno que comencemos a realizar la yoga yoga con el mantra en el cual seremos iniciados desde el primer año de un curso de yoga auténtico y la práctica perseverante del sistema la yoga con la ayuda de algún mantra va a hacer que aparezca en nuestro universo interior varias vivencias y experiencias espirituales sorprendentes y la realización atenta y plenamente integrada de algunas acciones de karma yoga nos va a ayudar a volvernos canales misteriosos a través de los cuales el supremo absoluto Dios se manifiesta en este mundo y de este modo nuestra comunión indescriptible con el supremo con Dios Padre se va a amatizar y va a poder ser profundizada cada esfuerzo adecuado, benéfico, divinamente integrando grande o chiquito se acumula en alguna parte de nuestro universo interior y tales acumulaciones desencadenan después al momento oportuno saltos cualitativos que especialmente al comienzo nos van a sorprender de un modo placentero y las sincronicidades deificas que van a aparecer en el marco de nuestra existencia van a mostrar un enigmático y significativo diálogo de las señales que Dios Padre, el Absoluto que es omnisciente y omnipresente lo realiza con cada uno de nosotros y nos sorprende con su bondad sin fin, con su amor y con la atención asombrosa que manifiesta cada vez para nosotros entonces cuando merecemos eso Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan es el mensaje eterno para todos para que te conozcas el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga con el profesor de la especialidad Octave Ferkeluk para consultas está disponible la página web www.yogaesotérico.com podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado fue una puerta hacia ti mismo Transmite LT 29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en avenida K6 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina Transmite LT 31 Radio Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina